Este martes 12 de octubre se iniciaba la temporada general de caza menor. Esta recoge que en zonas comunes sólo podrá practicarse los sábados, domingos y festivos hasta el 7 de noviembre, con un cupo de una perdiz y una liebre por cazador y día. Mientras que en los cotos de caza y zonas de caza controlada, la temporada general finalizará el 6 de enero, sabón alicante, que cerrará el 26 de diciembre. En cuanto a la caza de acuáticas, la temporada de caza irá entre el 12 de octubre y el 6 de febrero de 2011, en aquellos cotos declarados como de aves acuáticas. Por lo que respecta al jabalí en cotos y zonas de caza controladas de la comunidad valenciana, podrán realizarse entre el 12 de octubre y el 6 de enero de 2011, mientras que podrá autorizarse la caza en batida o gancho de jabalí y zorro del 4 de septiembre al 11 de octubre de este año 2010 y del 8 de enero al 6 de febrero de 2011. Asimismo, para el resto de especies de caza mayor, ciervo, gamo, corzo, cabramontés y muflón, las direcciones territoriales de medio ambiente podrán autorizar la caza mediante permiso específico, según consta en la orden. Recordar que en Pinoso existen varios cotos de caza, como son la Sociedad de Cazadores de San Antón, la comunidad de propietarios de Encebras, Lel, Paredón, Centenera y Culebrón.